La Alegria De tenerte, de besarte, de quererte De pensar que no te irás jamás Me despierta cada día Y te siento siempre mía Cuando sientes que yo estoy en ti A mirarte, a recorrerte voy Solos, juntos, por siempre, mi amor Y te quiero cada día Porque siento la alegría De quererte más Amor, amor Yo soy feliz por ti Así Porque jamás Yo deberé sufrir Como el trígal Y como el cielo azul del mar Sos la canción Que está en mi corazón Amor Amor Es esta soledad Feliz Nosotros dos Y nadie, nadie más Amor 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 Es esta soledad Feliz Que no te irás jamás Amor Amor Gracias.